Te lo decía a los anticipos cuando comenzábamos esta primera mañana. Dos waterpolistas de regatas van rumbo a los Estados Unidos. Y está uno de ellos. Con nosotros está Mora Martínez. Hola, Mora. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola. Bueno, ansiosa, feliz. Contanos. Sorprendida, ansiosa, feliz. ¿Por qué sorprendida? Bueno, no, o sea, sorprendida por... O sea, por el simple hecho de estar en la lista ya. Porque, o sea, tengo 15 años y la categoría es sub-19 y yo tengo 15, son 4 años más que yo. Entonces, la verdad que me sorprendió cuando me lo dijeron. Bueno, eso habla del buen trabajo, del buen desempeño, de lo que es tu nivel, ¿no? Jugando al waterpolis. Sí, se podría decir. Puede ser. Pero, sí. ¿Es tu primera experiencia saliendo del país? Sí. Con waterpolis, sí. Es mi primera experiencia. Bueno, y para quienes no conocen la disciplina, estamos compartiendo algunas imágenes. ¿Cómo se entrena? ¿Qué es lo más difícil? ¿Cómo es un día tuyo? Los días son diferentes. Los lunes, miércoles y viernes suelen ser iguales. Los martes y jueves son diferentes. Hasta los domingos entreno. Los sábados también, pero los domingos es una hora nada más. Te puedo contar un lunes y un martes, puede ser. Los lunes tengo tres turnos, que son natación, de 5 a 6, de 6 a 7, femenino, que ahora se está haciendo un grupo de femenino, entonces entrenamos ahora. De 7 a 8 descanso y de 8 a 9, 9 y media, tengo entrenamiento con mixto, que sería sub-10 y 7. Y bueno, eso sería un miércoles. Después, los martes, hago natación, pero más tiempo, tiros de 2 a 3, con algunos más grandes, con algunos de mi categoría, y gimnasio, al horario que pueda, en realidad. Bueno, esto habla del compromiso, además por la edad, la adolescencia, mire, si comparás tu semana con la de tus amigos, amigas, es completamente distinta. Sí. Bueno, pero te gusta y te gusta mucho, y eso es lo que da este tipo de resultados. Bueno, contanos, ¿cómo llega esta convocatoria? ¿Cómo te suman a la lista? ¿Cómo te enterás? Yo ya venía entrenando para la selección, era la preselección, para la 2006 en realidad, porque en noviembre hay otro torneo, que es 2006 en Colombia, un sudamericano, venía entrenando para eso. Y las más grandes entrenaban en la misma pileta, pero en su entrenamiento, y yo con el mío. Y bueno, no sé, uno de los entrenadores me vio, y me empezó a tener en cuenta, y hace 3, 4 semanas, el domingo daban la lista, y nos dicen a las más chiquitas que vayamos a ver, a las 2003 que ya habían hecho un torneo, un sudamericano, y a nuestra categoría que vayamos a ver. Y empiezan a tener la lista, yo estaba segura de que no quedaba 100% segura, porque sí, porque eran las más grandes, o sea, no había chance. Y entre las últimas dos me dicen, y yo, así está. No, no, no dije nada, no, me quedé totalmente sorprendida, o sea, no lo podía creer, hasta que, bueno, así me dieron la lista. Bueno, vas a tener un receso en el sistema educativo completamente distinto al resto de tus compañeros, ¿no? Porque el 9 de abril estás viajando, o comienza ya. No sé si el 7 o el 8, el 8 es el vuelo, pero puede ser que tengamos que ya estar en Buenos Aires el 7, por si llega a haber algún inconveniente en la ruta o cosas así. Bueno, ¿y cómo se va a desarrollar todo? Es en Indianápolis. En Indianápolis. Yo la verdad que no sé muchísimo, pero sé que es todos contra todos, son 6 elecciones, todavía no nos dieron horarios, no hay un fixture, no, nada. Pero el torneo en sí es del 11 al 16. Bien. Y los otros días para entrenar. Con muchísimas expectativas. Sí, se podría decir, aunque sé que hay rivales muy difíciles como Estados Unidos, Brasil, pero, y Canadá también, pero igual, siempre con expectativas. ¿Y cómo lo tomó la familia? Cuando llegaste y les contaste, ¿estaban con vos el día de la lista? Mi papá vino a Buenos Aires conmigo, me llevó, él también se sorprendió, todos los otros se pusieron felices, obvio, pero como que yo siempre hablo con mi papá de las concentraciones y de todo eso, entonces como que fue el que más se sorprendió, porque era el que más sabía de toda la selección y todo eso, y todos los otros se pusieron re felices, mi mamá, mi hermano, todo. La verdad que una experiencia enorme, no solo la que vas a hacer, porque lo aclarabas cuando comenzábamos, son cuatro años de diferencia, con la gente con la que vas a competir, pero además es una competencia internacional, esto habla de que el sacrificio y el compromiso que tenés durante toda la semana, porque decís, los domingos también entreno, una horita, pero tenés que levantarte un domingo para ir a entrenar. Así que, bueno, felicitaciones Mora, para vos y para tu compañero, porque son dos, ¿no? De regatas que van, bien, bueno, y para quienes están viendo el noticiero hasta ahora, Mora ya se tiene que ir porque ingresa a la escuela, a las siete y media de la mañana. Así que te agradecemos y te esperamos cuando regreses de Indianápolis, de Estados Unidos, para que, bueno, nos cuentes toda tu experiencia y obviamente vamos a seguir a través de las redes, cómo es el desempeño de Argentina allí en este Mundial en Indianápolis. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos.